Hoy en Magazine 24 7 te presentamos 6 curiosidades sobre Corny Cox 1. Pudo haber sido Rachel Green en Friends Los productores inicialmente querían a Corny para representar a Rachel pero ella pidió representar a Mónica porque el personaje era sobre una mujer muy fuerte 2. Corny Cox se casó con el actor David Arquette Ambos actores se conocieron en el set de grabación Scream La pareja se casó en el año de 1999 y la producción de Friends no dudó en felicitarlos haciendo un episodio especial Cada miembro del equipo tuvo el apellido Arquette al final de su nombre real 3. En un capítulo de Los Simpsons mencionan a Corny En un capítulo de la serie animada Los Simpsons Marge dice hay que acostumbrarse así como yo me acostumbraré a decir Corny Cox Arquette 4. Corny Cox y Michael Keaton tuvieron un romance A pesar de los 13 años de diferencia de ambos actores Tuvieron una relación discreta la cual duró unos 5 años 5. Protagonizó un videoclip Corny Cox protagonizó el videoclip Dancing in the Dark de Bruce Springsteen 6. Corny es mayor que David Schwimmer Aunque la actriz hizo el papel de la hermana menor de David en Friends En la vida real la actriz es dos años mayor que él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!